Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. La UNESCO declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la marimba y también los cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. ¿Por qué se hace acreedora de este reconocimiento la marimba ecuatoriana? Sobre este tema vamos a conversar hoy con nuestro invitado, él es Jimmy Sinisterra, él es experto en marimba y además es el director de un grupo que se llama Afro Mestizo Candente. Jimmy, bienvenido y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy día. Pero antes de iniciar nuestra conversación, te invito, al igual que a todos nuestros televidentes que nos acompañan desde sus casas, a revisar una nota sobre el tema que hemos preparado hoy con nuestra producción. Adelante. Música Un instrumento de percusión, catalogado como idiófono, es decir, que produce su sonido sin vibración de cuerdas, un ritmo contagioso de forma parecida al xilófono. A la marimba moderna se la conoce como marimba cromática, desarrollada en el estado de Chiapas, en México, a partir de la marimba diatónica local que tuvo su origen en el instrumento de nombre balafón que los africanos construyeron en América, popularizándose su uso en Centroamérica. Este instrumento de percusión también se encuentra en esmeraldas y guarda notable similitud con una serie de xilófonos que se encuentran entre algunas tribus africanas. Sin embargo, este instrumento no solo viene de África, sino también es tradicional. México, Colombia, Guatemala y Costa Rica. Jimmy Sinisterra, muchísimas gracias por estar aquí en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, Ecuador entero y es más, el mundo entero a través de la electrónica. Va a poder escuchar qué es la marimba, de dónde viene, qué hace Jimmy Sinisterra con su apoyo, con su aporte. Muchísimas gracias por estar en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias a ti Karina y gracias a este canal y hermoso programa también que tiene que ver con la vida cultural. Así es. Y eso es hermoso porque de alguna manera se difunde, se mantiene y se prolonga para las demás personas que vienen detrás de nosotros, que no son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares. Contento, contento porque la UNESCO declaró esto de la marimba, ¿no? Uno que ha venido desde pequeño, que siente en la sangre, en sus venas correr cuando suena la marimba, suena ese, de todos modos, es como que ese legado que nos dejaron nuestros antecesores, nuestros antepasados, como que llega, ¿no? Como que dice uno, bueno, soy parte de ellos y ahora yo mantengo. Y reconocido en este momento. Y ahora reconocido. O sea, tanta lucha y que alguien reconozca esto, entonces hay que mantenerlo y hay que profundizarlo aún más. Qué lindo. Jimmy, tú tienes un grupo de danza, ¿cómo se llama tu grupo? El grupo de marimba internacional afro-mestizo candente. Afro-mestizo candente, que es en general la simbolización de la marimba, porque es un mestizaje entre África, entre Centroamérica, la parte norte de Sudamérica, y de hecho hay muchas influencias, por no decir casi toda la influencia de la marimba viene de la África. ¿Cómo empieza, Jimmy? Conversamos un poquito primero de cómo te metes en esto de la marimba. O sea, ¿tu familia es de Esmeraldas? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, padre y madre fueron de Esmeraldas, ya estaban fallecidos. Yo nací en Guayaquil, pero sin embargo siempre me gustó la cultura desde que estaban en las escuelas, ¿no? Me ponían a veces los ponchos, como sea, bailaba cualquier clase de música folclórica. De ahí me gustó. A mis 15 años, un amigo me dice, Jimmy, acá hay una chica que se parece a una pelada que tú tienes. Entonces fui al taller de arte popular Raíces, en donde estaba el grupo La Catanga, dirigida por Norma Rodríguez. La Catanga. La Catanga, que es un instrumento de pesca. Entonces ahí fui y comencé a ensayarme. Me dijeron que sí podía entrar y ensayé. Se me hacían difícil los pasos, pero me encantaba. Y logré hasta aprender y a involucrarme cada vez más. Y no solo a aprender a bailar, sino a conocer más sobre mi historia. O sea, la historia de los afrodescendientes. Claro, porque en realidad no lo puedes vivir y vibrar si es que no sabes el ancestro, si no sabes de dónde viene. Si no sé el contenido, si no sé la historia, si no sé cómo está construido, el para qué y el por qué. Para saber desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Hablemos un poquito justamente de cómo está construido. En África hay un instrumento que es extremadamente parecido a la marimba ecuatoriana. Pero para eso hay que decir dos cosas. Cuando pensamos en marimba, en realidad nos referimos al instrumento, pero también al baile este maravilloso de nuestros afroamericanos en Esmeraldas. Claro, la marimba inclusive viene pensado como xilófono, ¿no? Desde allá, una de las tribus le llaman la marimba es el rongo, ¿no? Acá le llamamos marimba. El rongo es un instrumento que es tocado por una sola persona que tiene dos baquetas en cada mano, ¿no? ¿Qué son baquetas? O sea, los palitos. Son unos palitos que tienen una goma, entonces entonan de acuerdo a como golpean cada una de las teclas. O sea, en el África tienes una sola persona, dos manos y dos palitos en cada mano. O sea, que te van a salir cuatro sonidos. Cuatro sonidos, así es. Acá es dos personas y cada persona tiene en cada mano un palito. Igual hacen los cuatro sonidos. El hecho de poner al amigo a trabajar. O sea, en vez de tener... Claro, es porque la marimba es más grande, la de acá es más grande, la de allá es más pequeña. Los resonadores, la diferencia entre estas dos también es que los resonadores allá son de calabazos, ¿no? O sea, vendría a ser del mate. Así es, de caña guadúa. Entonces, cada tecla tiene su caña guadúa, ¿no? Su resonador. Su resonador. Así que entonces ya el entonar sale de acuerdo al baile, de acuerdo a la música que quieran interpretar en ese momento. Bueno, tengo entendido entonces que los palitos estos del que forman el xilófono que viene a ser la marimba nuestra, entonces son diferentes tamaños. Sí, viene de menor a mayor. Y son hechos de esta madera pambil o chonta. Ya. O de chonta, que son muy duros y soportan el golpeteo y ayudan también. Claro que los que construyen este instrumento musical tienen que estar afinándolos de acuerdo. Algunos que lo hacen con un piano, van tocando el piano y van ellos haciendo, afinando, de tal manera que salga el tono que se requiere para que todos tengan de menor a mayor. Qué maravilla, mira, nosotros lo que vemos es algo así como un rondador cortado por la mitad, porque es la caña guadúa, digamos, cercenada, o la chonta cercenada. Pero hay tanto conocimiento atrás de eso. Es un conocimiento de siglos, de cómo los ancestros africanos comienzan a decir, bueno, yo quiero hacer algún tipo de música y cómo lo hago sonar. Ahora, estos sonidos, entonces, estamos hablando de que tal vez sea diatónico, o sea, como que si tocáramos solamente las teclas blancas del piano, de que te faltan ciertos sonidos, pero de todas maneras hay cómo afinarlos y todo. Claro, acordémonos que es un idióforo, ¿no? Y que de alguna manera quien entona, pues, sabe a dónde tocar la tablita para que salga ese tono de acuerdo a la coreografía que vayan a bailar en ese momento o de acuerdo a algún baile, ¿no? Imagínate, o sea, que tienes que tener, aparte, porque en piano, si yo me aprendo de memoria, esto de acá va a ser do, esto de acá va a ser re, pero acá dependiendo dónde golpeas en la tablita va a tener un sonido diferente también. Claro, es que saben que en la parte pequeña de la marimba, es donde más entonan, ¿no? La parte mayor de la marimba está el otro que hace el golpeteo, es como la base, la base, el uno hace como la base, y el otro es como que entona más la música que quiere. Entonces, esa combinación es que trae ya el ritmo que se requiere. Como que si tuviéramos la guitarra haciendo los acordes y el requinto haciendo... Ya, qué bonito, qué interesante. Ahora, en cuanto a la UNESCO, nos dice que no solamente la marimba esmeraldeña, sino que también la marimba colombiana, y tal vez los ecuatorianos pensemos, espérate, pero si están mis negros de taña y esmeraldas, y yo quiero que solamente sea la marimba esmeraldeña, pero ¿por qué Colombia? ¿Y por qué la UNESCO decide también Colombia? O seguramente los colombianos han de decir, ¿y por qué la UNESCO decide Ecuador? Porque son países donde han llegado, llegaron los africanos, recordemos que cuando salieron los africanos allá, encallaron en algunas costas de algunos países. O sea, que no es solo Colombia, sino también Costa Rica, Guatemala. Por supuesto. Entonces, acá en Ecuador, netamente, al norte de Esmeralda, llegaron estos africanos, que fueron 17 y que venían con el negro Antón, que los comandaba, y que luego llegó Alonso Illesca, este africano que fue sacado de los 10 años desde su hábitat hacia España, y luego regresó acá ya con ese conocimiento de los españoles, y pudo ser el primer gobernador acá, o sea, libertó. Y ahí es que nació el mestizaje, con los zambos, que se llamaron los zambos. Entonces, de alguna manera, me siento identificado también, porque al conocer, me llena de alegría, el saber que alguien luchó para que yo ahora esté acá. Para que esté esto aquí, imagínate. Sí, exactamente. 17, o sea, si nos vamos genealógicamente, y llegamos a ese barco que sucumbe, que encalla en las costas de Esmeralda, tenemos 17 personas a las que llegamos, que son en realidad la fuente de todo este mestizaje afroecuatoriano que tenemos acá. Qué bonito, qué interesante. Y la palabra zambos, ¿te refieres a...? El mestizaje. Al mestizaje. Claro, con los indígenas de ese entonces, que estaban ahí en las costas de Esmeralda, con los africanos que vinieron. Entonces, hubo ese mestizaje y nacieron los zambos. Entre paréntesis, bueno, Esmeraldas tiene mucha historia y mucha cultura, 3.000 años atrás con Valdivia, con Chorrera, y también pusieron una fuerza de no dejarse, pero de todas maneras, ya en este momento, Esmeraldas tiene, si hacemos genealógicamente un estudio, hay un 44% de esmeraldeños que pueden, de alguna manera, llevar sus raíces hasta el África. Muy lindo. Hay una cosa muy importante que a mí me llama mucho la atención, y que siempre se ha estado diciendo a todas las personas que conformamos los grupos de baile y todo. Que los africanos que esclavizaron, los trajeron esclavizados, ellos los trajeron sin nada, pero no le pudieron quitar su conocimiento, su cultura, el arte que tenían ellos. Y acá, de alguna manera, bueno, lo transformaron un poquito, poniendo de calabazos acá a Caguadúa y todo, de acuerdo a lo que había, el nuevo hábitat de ellos. Pero eso es enriquecedor, se mantenían con todo, o sea, eso no les quitaron absolutamente nunca. Entonces, eso es importante, que los que vienen detrás de nosotros sigan conociendo. Y hay historias que todavía no se difunden. Ahora, con esto del reconocimiento que le hacen a la marimba, me parece que va a haber más fuerza, más oportunidad para que la afrodescendienta se haga conocer. Por supuesto. Por ejemplo, hay pocos jóvenes ahora que tienen ese conocimiento, que se interesan por conocer, porque ahora la cultura que es importada, y que aquí lo asimilan rapidito, que no es nuestra, esa es la que más está presente. Entonces, se va dejando a un lado lo autóctono. Entonces, nosotros, como dirigentes de estos grupos que nos mantenemos de años, la gente que hace poesía, la gente que hace la misma música, los instrumentos que hacen, gente como Papá Roncón, Petita Palma, allá en Esmeralda, acá como Norma Rodríguez, Orlin Montaño, Benny Sánchez, Carlos Valencia, Jimmy Simisterra, personas que estamos siempre pendientes en que se mantenga una tradición, es lo que no dejamos morir. Así es. Jimmy y yo pusiera un adicional. Hablamos de que los jóvenes no están interesados, pero ¿qué está haciendo la familia para interesar a esos jóvenes? ¿Y qué está haciendo la sociedad para apoyar a esa familia para que interese a esos jóvenes? Eso es algo que podemos conversar un poquito largo porque me gustaría saber justamente cómo tu familia te apoyó con esa información y ahora tú puedes dar a Ecuador entero el conocimiento de lo que es la marimba, el saber ancestral de poder juntar unas tiritas de chonta con una calabaza o con un bambú. Pero es momento de hacer nuestra primera pausa. Ahora los invito a ustedes a que sigan en nuestra sintonía a través del canal 42 en UHF y Claro TV, canal 74, si es que tienen TV Cable. Los dejamos con un dato informativo, pero no se vaya. Ya regresamos. La marimba es un instrumento que tiene más de cinco tipos de variedades en distintos países de América. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Art y Cultura y estamos conversando de la marimba. Jimmy, pero antes de continuar con nuestra charla, vamos a revisar una segunda nota que nos ha preparado producción. Adelante. La música marimba, los cantos y los bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas son el espejo de este país al mundo. Además, este instrumento a finales de 2015 fue señalado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En este documento se destacó que este elemento ya inscrito en 2010 por Colombia en solitario, en adelante, se amplía a Ecuador y sustituye al inscrito precedentemente. Cantos como las alabanzas, los alabaos, los chigualos y arrullos en la provincia de Esmeraldas forman parte de nuevas formas de religiosidad que acogen tradiciones cristianas al tiempo que este instrumento intona el son de una descendencia, el baile de una descendencia afrodescendiente. ¡Ahí prende el terreno! ¡Ahí prende el terreno! Jimmy, UNESCO dice, bueno, estamos apoyando esta marimba colombiana y esmeraldeña, pero debe haber otra gente que dice, espérese, espérese, pero si también nosotros tenemos marimba. Cuéntanos un poco de dónde más está la marimba como instrumento y qué se ha hecho para darle importancia en otros países. Hay algo importante e interesante que hay que tomar en cuenta y que muchos no lo sabemos, mucha gente no lo sabe. En Guatemala es un símbolo patrio la marimba y además tienen como un monumento a la marimba y eso es importante porque le están dando la relevancia que se merece y eso nos hace sentir muy bien porque algo nuestro está difundido o se trabaja, se entona o se difunde en otros países. Por ejemplo, también en 1996 en Costa Rica también algo tuvo que ver con la marimba que fue declarado también instrumento nacional y ahora que ha trascendido porque en 1892 la marimba en los Chiapas en México fue creada la marimba doble Cuando dices marimba doble te refieres no a la marimba que tenemos nosotros de un solo piso sino de dos de dos pisos y que acá en el Ecuador acá en Esmeralda exactamente en Borbón comenzaron a construirla de esa manera entonces ahora también algunos grupos tienen marimba de doble piso O sea que hay una conexión en general de esta ancestralidad afroamericana de la gente que llegó a Chiapas de la gente que llega a Guatemala de la gente que llega a Costa Rica a Colombia y a Ecuador mira que interesante como decías tú fueron esclavos los sacaron los vendieron los metieron en un barco de Europa de Europa pasa en América y solamente tenían lo que tenían dentro de su cerebro y de su corazón y sus recuerdos y no solamente hay que pensar en que fueron esclavizados y tuvieron como esclavos la gente tiene también esa imagen fueron esclavos y se acabó pero hay algo muy importante que estos esclavizados fueron parte primordial del desarrollo de los países acá en Ecuador imagínense que es lo que hicieron donde lo hicieron aquí en Guayaquil iniciaron a construir Guayaquil con los afrodescendientes y con los indígenas también pero mayormente con los afrodescendientes entonces eso no dice la historia eso no dice la historia ese poder poder reconocer como se ha reconocido en Guatemala como se ha reconocido en Costa Rica con monumentos a la marimba entonces tenemos que acordarnos también de darle su justo valor y su justo honor por supuesto que sí Jimmy mencionaste cuando diste toda una lista que para ti es de todos los días pero no para nosotros acá que te escuchamos en todo Ecuador aparte del Andarele aparte de la Caderona aparte del Fabriciano y el Bambuco nombraste Patacoré Agua Larga Agua Corta para mí Agua Larga me suena a un río largote Agua Corta puede sonar hasta trago pero no tengo idea pero no te refieres a eso ¿qué quiere decir eso? ¿de dónde viene y cómo son esas variantes? Son bailes tradicionales que de alguna manera hicieron nuestros antecesores y que tienen que ver con historias como decían antes por ejemplo el Patacoré que es la historia de Danza del Diablo Patacoré Patacoré le llaman La Danza del Diablo La Caramba Cruzada por ejemplo me enseñaban nosotros cuando decíamos Caramba Cruzada nos decía Norma Rodríguez para bailar cuando recién entré a este grupo o Carajo Disimulado así de decir entonces nos explicaban el por qué razón se baila por qué se hace esta coreografía de tal manera por qué se hacen estos pasos y estos cruces Caramba Cruzada con cruces Agua Larga es un baile que tiene que ver con 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 historias de nuestros antepasados con con los trabajos que hacían las familias en los ríos cómo lavaban cómo hacían sus sus trabajos en sí entonces van formándose historias y se le va poniendo o colocando un nombre de acuerdo a lo que han armado entonces nosotros nosotros ahora mantenemos esas tradiciones pero no nos quedamos ahí como dije antes también nosotros armamos de acuerdo a lo que vemos de acuerdo a lo que hemos experimentado en esta época armamos la coreografía también por ejemplo armamos nosotros este nuestra herencia la niña ¿no? y armamos con teatro costumbrista donde sale una señora embarazada una chica embarazada y no llega hasta el hospital sino que antes con comadrona entonces nace el niño y lo presenta aquí está el niño nació entonces ¿qué es lo que dicen sus amistades sus familiares? bueno entonces vamos a enseñarle nuestras costumbres pues la cultura para que se mantenga la marimba sí y se hace una coreografía de acuerdo a lo que se está diciendo entonces la gente va entendiendo dentro del teatro costumbrista y dentro también del desarrollo de la coreografía ya entiende qué es ¿no? es en nuestra herencia en nuestra cultura interesante o sea que un hecho que puede suceder todos los días de una mujer que casi me pasa a mí te digo que llegué y mi hija Gaby nació 25 minutos después de que yo nací llegué al hospital que el doctor me decía ¿y usted dónde estaba? pero eso es más o menos que lo estás poniendo en marimba la señora no pudo llegar al hospital exactamente pero estaban llamaron las comadronas que siempre vienen las comadronas las ayudan las arreglan y se arma todo un baile así es exactamente recuerdo en algún momento justamente en mis recuerdos de Atacames que en uno de los bailes de marimba que vi había una persona de un lado otra persona del otro lado con una un bambú muy largo y paralelo a este otra persona con otra persona y otro bambú y lo que hacían era chocar los bambúes contra el piso y las las personas que bailaban a saltar era casi que como que como que jugar al elástico que ya ni se si hay alguien por ahí de qué estar hablando esta señora es jugar al elástico pero pero era exactamente como dices tú bailar eso también lo hacen ustedes y son bailes de diferentes partes de esmeraldas o solamente viene de una parte central en esmeraldas este baile así como por el baile del chota por ejemplo la bomba son puntualizados como focalizados entonces no todos los grupos bailamos ese baile con las dos cañitas y todo porque es un poco difícil claro aparte que tienes que llevar ir con tu caña exactamente entonces ir a una presentación con esa caña larga y todo no hay transporte entonces como que logísticamente es medio difícil exactamente es interesante pero no se lo logra hacer por algunas cositas por lo logístico porque es un poco difícil porque hay algunos que cuando chocan las cañas no sacas el pie y te chocan el pie y ahí quedó tu tobillo exactamente pero es un baile muy interesante que lo hacen en ciertas partes en San Lorenzo en Borbón los callapas también lo hacen en el río y no todos los grupos lo hacemos por lo menos acá en Guayaquil no se ha visto grupo que lo haya hecho imagínate ahorita que mencionas los callapas y juntándolo con esto que dijiste de patacoré patacoré que significa la danza del diablo tenemos por aquí justamente que cuando llegan estos indígenas de este barco que está encallado en Esmeraldas y se chocan con los callapas los callapas justamente les ponen el nombre de malaba o juyungo que significa diablo y de aquí y tenemos después una danza que justamente se llama la danza del diablo que viene a ser el patacoré o sea que hay tanto tanto que aprender de la marimba de la información si los indígenas le pusieron así porque tuvieron miedo nunca habían visto una persona de ese color claro imagínate o sea ahora porque tenemos tenemos televisión tenemos viajes y todo pero imagínate 1492 llega un barco que para ahí y bajan unas personas que se parecen a ti porque tienen dos ojos una nariz una boca dos orejas pero de una piel totalmente diferente a la tuya así es entonces y como hubo ese ese enfrentamiento también ¿no? y que los acá eran más fuertes y todo entonces los juyungos son los diablos los juyungos los juyungos entonces eso los hizo tener miedo y los llamaron así de tal manera porque los veían así o sea negros fuertes y que se metían como el hábitat era parecido al de de África de todos modos la selva ¿no? entonces se metieron y sabían cómo manejarse en la selva esconderse y todo y por eso los indígenas también le pusieron ese claro porque vienen o sea sin querer los traen de un lugar en donde tenían que ellos valerse de de los elementos naturales alrededor de poder de alguna manera sobrevivir con estos elementos naturales y de repente viene acá un barco se encalla y los mandan y llegan a un lugar en donde también hay selva donde también hay arena donde también hay calor interesantísimo toda esta interculturalidad en cuanto a la a la UNESCO el hecho de que Ecuador tenga tantas cosas como por ejemplo lo mencionamos hace un ratito el conocimiento de la caña del poder tejer los sombreros o en este momento el poder dar el conocimiento de lo que es la marimba cómo cómo afecta crees tú o cómo va a afectar a tu grupo de danza de hecho cuando a mí me enviaron apenas salió este este artículo me enviaron una fotografía vía whatsapp y me dice te felicito y sale la foto de mi grupo inclusive ¿no? sale la foto de mi grupo y dice la UNESCO declaró a la marimba inmaterial y todo yo leyendo y todo wow wow que bien y enseguida cogí a los chicos porque me encontraba en la ciudad de Quito y les envié un mensaje y todo le dije miren que importante ¿no? y en un canal también salió y le dije miren el canal porque están saliendo esto de acá entonces cuando regresé y como nos vemos todos los días en la noche fue como una fiesta ¿vieron? o sea estamos donde estamos porque queremos estar y porque nos gusta estar y ahí está la respuesta o sea lo que hacemos bailar la marimba esa tradición mantenerla esa cultura reunida de una serie de cosas más ahora la están llamando patrimonio inmaterial entonces es importante y yo creo que esto va a ayudar porque hay muchos jóvenes hay mucha gente que le gusta la marimba pero como que se resiste un poquito por todo eso que es de negro es de negro es de negro a como hay muchos también marimba le encanta le encanta ver pero no le encanta participar cuando hay estos estos artículos donde realza a los afrodescendientes donde realza esta tradición de la marimba la gente quiere participar que lindo quiere participar tú sabes que tuvimos acá justamente en mesa de análisis arte y cultura a un señor de bélgica un querido amigo que se llama Hans Van Hesel creo que lo pronuncia Van Hesel al final les estoy destrozándole el apellido pero que justamente la idea de él es este proyecto de la escuela de marimba y ahora en realidad se puede aunar esfuerzos con él para para poder difundir mucho más y tenemos que ver la parte positiva hay gente que dice bueno como mencionaste tú un ratito no quiero bailar porque eso es de negros a ver déjame ver déjame ver la parte positiva es que difícilmente ves un negro marimbero gordo a no ser que sea la señora Caderona entonces y pagamos por bailoterapia pero si no podemos poner a bailar marimba y vamos a estar haciendo el ejercicio vamos a estar apoyando a nuestros ancestros apoyando a nuestra cultura apoyando este mundo multicolor que es Ecuador algo positivo también sumo que ahora en los matrimonios en las quinceañeras que antes era la hora loca y todo porque nosotros hacíamos esto nos contratan para estar y hacer un show en esto que lindo sabes que en Venezuela en Caracas las fiestas no se terminan con la hora loca las fiestas se terminan con los tambores y ahora en Ecuador estamos terminando las fiestas con los marimberos si, si nos han contratado mucho en si Hans Manansel este también lo conocí estuvimos haciendo un trabajo en conjunto con una temática de VIH como llevar VIH del SIDA si del SIDA como llevar este tema porque él trabajó mucho con ese tema claro con la Organización Mundial de la Salud así es entonces como llevamos ese ese tema hacia las comunidades pero de una manera muy jocosa entonces combinamos todo esto teatro marimba cosas así combinadas teatro marimba y poder darles conocimiento de como protegerse del SIDA hay tantas cosas que se puede hacer combinando buenos esfuerzos combinando cariño al ser humano es impresionante el poder juntar salud con marimba y ustedes ya hasta lo habían pensado y lo habían hecho le agradecemos a Jimmy Simisterra por su aporte verdaderamente significativo al programa de hoy vamos a cerrar este programa con una frase justamente de Petita Álvarez ella es una gran impulsora de la marimba esmeraldeña y nos dice quien anda con tambores a retumbar aprende por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura soy Karina Galvez y los espero la próxima semana hasta pronto Mesa de Análisis 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 Gracias por ver el video.